Chico, 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 tenemos video filtrado de EA Sports con todos los iconos, ¿vale? Con una predicción de cual queréis para FIFA 18, señores, no es fake, es 100% real Vamos allá, vamos a ver el video, quiero que tenéis me gusta y que entendáis la forma con la que acabo el video Suscribiros al canal si no estáis, comentar qué os parece y no me llaméis Feria de Carrasco, por favor Seguramente alguien ponga Feria de Carrasco, pero es que... está guapo A ver, disculpadme, ¿vale? Pero me voy a poner estos cascos para que no se escuche de fondo Que son más grandes que mi cabeza, ¿sabes? Pero bueno, la única acción que él tenga para ahora, ¿vale? No os caí tampoco Bueno, a ver, os voy a poner en posición... Madre mía, con esto que estoy aquí siendo un DJ con... Bueno, os pongo en situación Es un chaval que ha hecho un video sobre unos iconos, ¿vale? Su predicción o su opinión de quién debe de salir Entre los cuales, pues hay algunos que a mí no me cuadra mucho y quiero compartirlo con ustedes A ver, que yo contra el chaval, pues no tengo nada, ¿vale? Su canal es Enric Atlético de Madrid Que yo no tengo nada contra el chaval, pero bueno Si me hace esta predicción, pues me ha resultado un poco rara y quería compartirla con vosotros Así que bueno, vamos con el video y espero que este tipo os guste A ver, no he subido un video así Esto es como un video Aeronplay with Michu Una mezcla ahí, mi rara andaluza Conmigo, pero bueno Que lo voy a subir y ya está Que depende por la polla que tenga Haréis más o menos Vamos con el video Bueno, como estáis viendo para aquí Esta es la miniatura del video, ¿no? Y como estáis viendo 21 likes 17 y like Yo encima le he dado like Yo al chaval le di like Se lo veo hasta en Twitter y todo Y entró gente A ver, no mucha Pero entró gente gracias a mí Así que vamos a ver el video Por favor, a estar atento Vale chicos Tenemos un pedazo de video Un pedazo de video Hace que no grababa uno de estos videos Mucho tiempo Es muy editado Y tiene un montón de diseños Sobre todo diseños Y la verdad es que está muy currado Lo primero antes de que empiece el video Es decir que es mi opinión La mía Y no lo que podría ser Porque yo sé que ya no va a sacar esto Pero ojalá lo sacaran Ojalá Y ya está sacado de más Y decir que las cartas son de FIFA 18 De FIFA 17 E iconos Pero Vale Aquí dice Las cartas son de FIFA 17 Atentos A lo que dice Vale Atentos Ojalá Y ya está sacado de más Y decir que las cartas son de FIFA 18 De FIFA 17 Estas son de FIFA 18 De FIFA 17 FIFA 17 Vamos a ver Hijo de vida Si en FIFA 17 No había iconos ¿Cómo cojones va a haber Iconos La carta icono? ¿Qué pasa? ¿Tú ya tenías los iconos En la Play 4? ¿Tú puedes jugar? ¿Qué pasa? Que tú jugabas en Fushampito Este truquito, ¿no? Sigamos con el video Madre mía Y esto va a empezar solamente Bueno, vamos directamente al grano Porque empiezo a hablar Sobre el que quiere visita O que no quiere visita No sé qué Mirad, ¿eh? Primero, Valderrama Bueno, Valderrama es una leyenda Que estaba allá Entonces tampoco Ahí para los Eh... Colombianos Si no me equivoco Valderrama Mira, me parece exagerado Pero bueno Valderrama Vamos con el siguiente Que es Platini Bueno, Platini Me llena a 22 Un jugador que... Bueno, yo no lo he visto jugar Yo no lo he visto jugar El chaval parece ser que sí Pero bueno Como así lo conocido y tal Vale Le damos otro pase Pero... Eh... El siguiente Vale, Puyol Vamos a ver No quiero que esto pase Y me pones a Puyol Al menos ponme a otro Que no se haya dado Porque este video se subió El 29 de agosto O sea, antes de ayer Grabando yo esto, claro No sé cuándo lo subiré Pero bueno Si me vas a Puyol Con 90 de media Que no sé realmente En qué media trae Puyol Pero ya han salido Las tres cartas No me pongas a Puyol, hijo No me pongas a Puyol Bueno Vamos con el siguiente El siguiente tiene el DM A ver Cevillista Sobre todo Yo no tengo nada Y además de un jugador Que me gustaba Que es Antonio Puerto, ¿vale? Que dejanse en paz Pero ¿Cómo vas a poner A Puerta de Icon? Ponemos también al Veloa Ponemos al Veloa, ¿no? Lo ponemos Ponemos también A A Douglas Ponemos a Douglas Porque a jugar el Barça Vamos a poner a Douglas Madre mía Madre mía ¿Cómo? Pasamos Pasamos al siguiente Porque no es Vale Jugador Que no está Retirado Y pone A Zamueto Ole Tus cojones Rick Ole Tus cojones Pero es que encima Lo pone DSD Madre mía ¿Cuándo ha jugado Todo el segundo Delantero? No sé si en delantero Centro Toda su vida En el Mallorca En el Barcelona Incluso en el Madrid Que lo ha gastado En el Chelsea En el Anzi Madre mía Madre mía Madre mía Pero es que Esto lo pongo Estaboroso A ver En los comentarios Quiero que pongáis Un MCO Un MCO ¿Vale? Español ¿Vale? Es un MCO español ¿Quién creéis que es? Pues no lo había acertado Vale Es Caminero ¿Quién coño es Caminero? Vale Digo bueno Yo no lo conozco Sinceramente Yo no lo conocía Vamos a buscar en Google Vamos a buscarlo Ponemos Caminero José Luis Pérez Caminero Un juez de bloqueo El cazo de Caminero Piden cuatro coño de... O sea que... A la cárcel Icono Hombre A la cárcel Cualquier publicista No va a la cárcel Bueno ¿Qué me dice Cristiano? Está ni ahí Pero bueno A ver Como habéis visto Era un juego De Atlético de Madrid ¿Vale? O algo de eso Un futbolista Que dejó un regate Espectacular Que yo No recuerdo Yo no lo he visto jugar No puedo opinar de él Pero por lo visto Creo que jugó en el Atlético de Madrid O algo de esto Ya está Fin Espérate A ver si Ahora ha jugado en otro equipo Vale Vale si ha jugado en el Real Madrid Castilla En el Valladolid En el Atlético Y en el Valladolid Otra vez Bueno Que ha metido Un tío que mete Cuatro goles Tres goles Cuarenta y tres Y quince O sea un total de quince Cincuenta y ocho Más siete Sesenta y cinco ¿No? Si no me equivoco Un tío que mete Sesenta y cinco goles En toda su carrera Y este se va Lo pone de icono Apaga la luz Y vámonos Pero bueno Shhh Calma Calma que esto Esto ya se ha empezado Bueno pone a Del Piero Vale pone a Del Piero Vale Del Piero Me pone a Maldini Que ya creo que está De icono Me pone a Romario Bueno Romario Lo dejo pasar también Y aquí llegamos Beckenbauer Vale Beckenbauer Es leyenda En FIFA anteriores Pero chicos Estoy viendo la La posición Medio centro Beckenbauer Beckenbauer Le dicen Beckenbauer Porque el Pique Pique Gran Medio centro Y Beckenbauer Toda su carrera Ha jugado Medio centro Ole Tus cojones Medio centro Este habrá visto Es que tampoco Porque Beckenbauer No puede jugar En el FIFA con él Pero lo ha puesto De medio centro Se creerá que un plazo Medio centro Con las estadísticas Que trae Bueno que las estadísticas Que le ponen Fue un pas Salsa de orar Madre mía Las estadísticas De Beckenbauer Que ni canté totes Que ni canté totes Pero madre mía Me hago en el centro Toni Kroos El mismísimo Toni Kroos Bueno pone al Torpedo Muller Dentro centro Tampoco puedo opinar mucho El Hagi este Que también está en el equipo De 11 clases mundiales Que raro Eusebio La anterior portugués Y atento Atento a los siguientes Roberto Kroos Que si Que este icono Pero vamos a ver No me lo pongas otra vez No me digas tu opinión Porque ya está Y encima Del medio de 94 Roberto Kroos Del medio de 94 ¿Quién coño Va a pasar por Roberto Kroos 98 de ritmo Con esa estadística Y 98 de físico Ahí no pasa Ni el mismísimo Oliver y Benji Di Estefano Medio de 96 Estaría bastante guapo Esto si De acuerdo con él Estaría bastante guapo Ver a Di Estefano En el FIFA Y atento al siguiente Es uno Que ya está ¿Vale? Lo mismo de antes Que Roberto Carlos Y lo mismo que Becken Mowell No, Becken Mowell No he estado bien Pero lo mismo que Mardini Creo que era Uno que ya ha salido Ronaldinho Delantero centro ¿Cuándo cojones Ha jugado Ronaldinho De delantero centro? A ver Que alguien me ponga En los comentarios ¿Cuándo Ronaldinho Ha jugado De delantero centro? Como no haya sido En el patio En su colegio No sé cuándo Ronaldinho Habrá jugado De delantero Habrá jugado de BCO Habrá jugado de centro De centro izquierda Pero de delantero Lo vas a poner De delantero Lo vas a poner Si es que El FIFA Le ha puesto de extremo Y le ha puesto de BCO Y en ninguno de delantero Lo vas y lo pones tú Con dos cojones Después pone Después pone A Zidane Me da 93 Zinedine Zidane Después Ronaldo Nazaro Que ya Más de lo mismo Que ya ha salido Thierry Henry Delantero centro Que también ya está Thierry Henry De extremo izquierda Que está delantero centro Lo recono también Y Maradona Que también está ya En el FIFA Él lo pone Ahí de extremo derecha No sé realmente De qué posición sale Maradona ¿Vale? Eso tampoco sé Pero Manda cojones Después me pone aquí A Higuita Que vamos Quiero mirar a ver Cómo se escribe Higuita No sé si está mal escrito Perdonadme Si yo lo escribo mal Pero es Higuita A mí no me jodas Claro René Higuita Pues el chapado Lo pone Higuita Madre mía Madre mía Cómo está la peña aquí Después tenemos a Matau Que Matau Si lo escribe bien Matau Si lo escribe bien Para la Higuita Los colombianos Enrique Se te van a ser encima Los colombianos Se te van a ser encima Bueno Después tenemos A Zucer Y a Meacha Que sinceramente Zucer Creo que sé quién es Creo que es David Zucer Si no me equivoco Pero Meacha Yo no tengo ni puta idea En fin chicos Puedenme en los comentarios Si estáis de acuerdo Con Enrique En los iconos Si quieren más tipo de video De esto Pero no solo con FIFA Sino con otros videos Pues salganme en los comentarios Y los vemos un poquito Con ustedes Así que nada Próximamente tendré que hablar Cositas Que no tenéis nada Que ver con el FIFA Sobre todo Hasta que salgan luego Pero bueno Esto era un poco Para la Esto era una risa y tal Y yo Pues bueno Tendré el canal de Enrique En la descripción Si queréis pasaros Y ya está Espero que os guste el video Un saludo Y nos vemos Con un randillo Delante del centro Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!